Gracias Recuérdense Nuestra página oficial tvnctv tvmctv.com Desde ahí Bajan directamente A todo lo que tenemos en YouTube Nosotros no andamos buscando dinero No estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo Ni en nada En ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio Nuestra meta es buscar documentos Y compartirlo con ustedes Para que vean que es lo que está pasando En la República Dominicana Hicimos un primer intento de unidad que no se logró Y nos quedamos solos con ustedes Solamente ayúdennos A que la gente venga a YouTube A ver lo que estamos haciendo Y a compartir lo que estamos subiendo Documentado Periodismo alternativo Nosotros no tenemos compromiso con nadie Ni con PRD, ni con PRM Ni con Reformista, ni con Guadia Nosotros tenemos un compromiso con la patria Decirle a la gente lo que está pasando Caiga quien caiga Llámese Ramfi O llámese Danilo Medina O llámese como se llame Aquí no hay compromiso con nadie No hay un plan de trabajo 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 con nadie Gracias por ver el video